¿Sabes? No es culpa tuya, pero no deberías andar por aquí. ¿Sabes? No es culpa tuya, pero no deberías andar por aquí. ¿Sabes? No es culpa tuya, pero no deberías andar por aquí. ¿Sabes? No es culpa tuya, pero no deberías andar por aquí. ¿Sabes? No es culpa tuya, pero no deberías andar por aquí. No es culpa tuya, pero no deberías andar por aquí. ¿Sabes? Estoy cansado. Estoy cansado de ser razonable, pero es suficiente. El galanteo se acabó. Además, usted ya no está casada, ¿verdad? Así que no hay nada más que se pueda hacer. Nada. ¿No cree que debe darse por vencida? Usted me da asco. Me enferma. Es usted sucio. Está muerto y huele mal. Vamos, Alice, no se resista. Mire, ya estoy alto de su juego. Usted y yo tenemos planes. Tiene que admitirlo. No se acerquenme. No se acerquenme. ¡Alejese de mí! ¡Eh, cartintero! ¡La casa!